Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un video muy representativo, pues va con dedicatoria para unos fieles seguidores del canal, en especial para el señor Gavino Pío García, quien siempre escucha atentamente nuestros relatos. Su hijo Francisco nos ha solicitado muy amablemente que el día de hoy sea publicada esta historia como un regalo de cumpleaños para él. Al final, le dedicaremos unas palabras con afecto. Por lo pronto, vamos con el relato. Mi padre tenía un gran amigo que era campesino. Un día, se le acercó a él y a mi hermano Filiberto para contarles lo que le acababa de suceder. Aquel día se veía un poco asustado, pero sobre todo, estaba asombrado. Y si no fuera por la gran amistad de años, y porque esa persona siempre fue de palabra y alguien muy serio, esta historia no se le hubiera creído. Sin embargo, su personalidad da garantía de que esta historia realmente la vivió. Esto aconteció hace aproximadamente cuatro años. El amigo de mi padre cuenta que estaba trabajando en un punto del volcán de agua, ese que se ubica en Santa María de Jesús, Zacatepeque, en Guatemala. El campesino estaba trabajando en un día soleado, pero de repente vio que se acercaba una nube en forma esférica por el lado norte del volcán. Era una nube muy grande y oscura. Un dato peculiar es que parecía acercarse girando lentamente sus propias corrientes de aire en distintas direcciones. Al posicionarse casi encima de donde él estaba, cuenta que esa nube o bola de gas empezó a descender, pero se detuvo al tocar la copa de un árbol muy alto. Después de eso, empezó a caer aún más, hasta que cubrió la totalidad de ese árbol. Cuenta que la nube se disolvió al tocar la tierra, como si ésta la hubiera absorbido poco a poco. De pronto, notó que de las ramas de aquel árbol, empezaron a descender unos hombres vestidos de blanco. Estos se deslizaban por el tronco hasta llegar al piso. Relata que no pudo contar cuántos eran, pero que fácilmente superaban la cantidad de 50. En cuanto a su aspecto, dice que se había jóvenes, como de entre 18 y 20 años. Pero había algo muy particular, algo que llamó poderosamente su atención, y es que la estatura de todos ellos superaba los dos metros. Al verse rodeado por todos aquellos seres, el campesino se refugió detrás de unos arbustos, aunque cuenta que esas entidades no demostraban maldad alguna, sino algo muy extraño que era justamente todo lo contrario, pues éstos lo hacían sentir una inmensa paz. Era como si irradiaran una onda de tranquilidad, algo que lo hacía sentirse en calma. Pero asegura que el miedo a lo desconocido siempre fue latente, por ello prefirió mantenerse oculto, observándolos. Mencionó que duraron aproximadamente una hora en el lugar. Algunos parecían descansar en el pasto, mientras otros estaban jugando, bromeando, interactuando entre ellos, como si de seres humanos normales se trataron, ya que se reían, y parecía que conversaban. Una vez pasado el tiempo antes mencionado, aquellos seres se reunieron de nuevo en ese enorme árbol, y treparon en sus ramas, cubriéndolo todo por completo. Una vez hecho esto, de la tierra, comenzó a emerger nuevamente la nube, hasta cubrir el árbol en su totalidad. Se empezó a elevar, llevándose con ella a esas increíbles criaturas, y dejando atrás a ese árbol, solo, como en un principio. Cuenta que, al tomar cierta altura, aquella enorme nube, se empezó a alejar rumbo al sur, hacia el océano. En la lejanía, notó que esta nube comenzó a esparcirse, cubriendo casi la totalidad del cielo, con nubes oscuras. Y luego, como si de un milagro se tratara, después de unas dos horas, comenzó a llover en una gran extensión de Guatemala. La verdad, quienes tenemos conocimiento de esta experiencia, no podemos dar explicación. Algo curioso que tengo que mencionarles, es que en nuestro pueblo, a las nubes también las conocemos con el nombre de ángeles. No sé qué puedan pensar de este relato, pero en nuestras tierras, aún quedan muchos rasgos de la mitología maya. No sabemos qué tipo de seres serían estos, pero al parecer, son benevolentes. Tal vez, sean seres de luz, o seres de la naturaleza. Yo en lo personal, creo que nuestros ancestros, tenían muchísimos conocimientos, que con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Como podrán darse cuenta, esto no se trata de una experiencia aterradora. Más bien, a nivel personal, lo tomo como una prueba de que en este mundo, existen muchas cosas que la mente humana es incapaz de comprender. Si alguien ahí que escucha este relato, sabe algo acerca de esto, o le ha pasado algo similar, me gustaría mucho que compartiera su punto de vista. Ya que estoy interesado en saber más acerca del tema. Por lo pronto me despido. Les agradezco bastante su tiempo. Que Dios los bendiga. Este video va dedicado con mucho cariño al señor Gavino Pío García, que el día de hoy, 19 de febrero, cumple 71 años de edad. Motivo por el cual, el equipo de Frecuencia Paranormal, le mandamos un fuerte y caluroso abrazo. De corazón le deseamos que cumpla muchos años más y que goce de una excelente salud. Muchísimas felicidades de nuestra parte y de todos sus familiares. También vamos a aprovechar la ocasión para felicitar y mandar un gran saludo y un fuerte, fuerte abrazo a la señora Juliana García Orón. Que también el pasado 16 de febrero cumplió 45 años de edad. De igual forma, muchísimas felicidades. Así también, queremos mandar un gran saludo al señor Francisco Pío Jiménez. A quien agradecemos muchísimo que nos haya compartido esta increíble historia que proviene de Guatemala. La verdad para nosotros significa mucho, mucho que seamos escuchados en distintos países. Así es que, un gran saludo para él y para todos sus hijos y familiares que nos están escuchando. Desde Santa María de Jesús, Zacatepeques, en Guatemala. De verdad, deseamos que su familia se colme de bendiciones. Y bueno, de nuestra parte esto fue todo. Les agradecemos como siempre el tiempo que se toman para escucharnos. Por favor, quédense pendientes al siguiente relato. Buenas noches. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes. Dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, frecuencia paranormal.